De gris se ha pintado el cielo, de mis ojos se ha ido el brillo, a mi oído ha vuelto el grillo, amargo del desconsuelo. La niebla ha tendido un velo, raído y desangelado, la tristeza ha bautizado, con tristeza este retoño, le ha puesto de nombre otoño, y en mis hombros lo ha cargado.